O sea, vivo rural, sí, en Brión de Arriba, le llama. Bien, bien, bien. Sí, en general todo bien. A lo mejor se arreglarán un poquito más las pistas, que le llamamos. Y por lo demás, contenta. No, no, eso todo perfectamente bien. Sí, no hay ninguna reclamación. Aquí está el mejor consejo de Negeira, el mejor consejo de Santa Compa también. Sí, claro. De maravilla. Aquí siento una maravilla, no tengo nada a ver contra él. Moitísimo comisionado. ¿Y qué pediría? Moitas cosas, moito. ¿A usted qué faría? Imagínese que fuera alcalde, ¿qué faría usted aquí? No sería, no, eso, que qué es que te diga, que no sería a miña ilusión. Ser alcalde. No, no. Hay muchas cosas, hombre. Nomás que tende que mirar por ahí, pues no hay muchas cosas bien feitas. Pero aceras, alumbrados, muchas cosas. No, yo creo que está bien. Sinceramente, no hay que ir. Bueno, quizás son las aceras por general que está por la zona de Bastavales, por allí, que pasan bastantes coches, se van moitos años a no puxar ningún acera ni nada. No, en general, muy bien. Bueno, a veces las calzadas están un poco fastidiadas y tal, pero bueno, el alcalde de aquí, yo desde luego estoy contenta con él. Hace muchas actividades, hace muchas cosas por el concello y la verdad que muy bien. Sí, alguna carretera que tiene sus baches, esto que siempre se inunda con la tierra, con tal, pero bueno, a ver, en general, bien. Actividades, ya te digo que está todo bastante muy bien cubierto. O sea, yo la verdad llevo aquí 14 años viviendo, yo soy de Coruña y la verdad que yo encantada. Lo primero, yo pondría unos semáforos en este cruce. Ah, ¿dónde estamos todos? Sí, porque aquí este cruce entre los autobuses, la verdad es que es peligroso. Nosotros vivimos en esta casa de la esquina y tenemos visto muchos golpes. Entonces, yo creo que aquí unos semáforos serían indispensables. Mejorar un poco los parques infantiles, el mantenimiento de lo que son los aparatos que hay y demás. Eso, bueno, que hay bastantes, que incluso yo, cuando estaba de presidente de la comunidad, tuvimos una entrevista con él y yo la verdad que todas las sugerencias que le hice las tuvo en cuenta. Y bueno, hombre, yo parece que estoy haciendo aquí campaña de José Luis, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido, no sé, creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Lógicamente se podrían hacer mucho mejor, ¿no? Pero bueno, lo que es en general, pienso que se están haciendo bastante bien. Mujer un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!